Liga Deportiva Alajuelense salió este martes rumbo a la zona sur del país para continuar con sus trabajos de pretemporada. Los rojinegros van a disputar dos encuentros amistosos, el primero ante Cotobrus, este miércoles a las 8 de la noche, en el estadio municipal de dicha localidad, mientras que el jueves será el segundo compromiso ante Aspuma Generaliña a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón. El técnico viajará con 25 futbolistas para enfrentar estos compromisos. No viajan Alejandro Aguilar, José Salvatierra, Steven Garita y Kevin Sanchos, pues se recuperan de varias lesiones. Ahora con esto de volver a retomar un poco la pretemporada, en el sentido más que todo la parte física, ¿verdad? Y también darle rodaje, como en este caso. Y a mí me interesa también la competencia interna, entonces la manera de cómo la logro intensificar en el sentido de que ellos compitan entre ellos mismos, a mí me ha servido. Gracias. Gracias. Gracias.